Tenemos ahora con nosotros un proyecto a través del Laboratorio de Biocombustibles Avanzados que nos va a presentar el Centro Nacional de Energías Renovables, CENER, a través de Javier Gil, director del Departamento de Biomasa. Hablando ya de plantas, no únicamente de investigación y de nuevos procesos, sino de demostración y piloto previo a la utilización industrial. Así que, adelante. Gracias, Daniel. Gracias a Bebión por la oportunidad de presentar el proyecto. Mi nombre es Javier Gil, soy director del Departamento de Biomasa, CENER. CENER es el Centro Nacional de Energías Renovables y os voy a hablar del proyecto LNBA, Laboratorio de Desarrollo de Biocombustibles Avanzados. Es un proyecto que llevamos ya dos años y nos queda todavía año y medio más. El objetivo es desarrollar un proyecto bastante ambicioso, estamos hablando de un proyecto en total de 9 millones de euros. Por eso, el objetivo es desarrollar un portafolio de tecnologías de producción de biocombustibles avanzados. Biocombustibles avanzados son definidos legalmente y son producidos a partir de residuos, biomasa residual y bioresiduos. Y, por lo tanto, no tienen impacto en el mercado alimentario. Estamos buscando combustibles tipo biometano, diésel, que es el océano marítimo, para uso en sectores difícilmente electrificables. Y las hemos seleccionado como materias primas, residuos forestales, agrícolas y CO2. Las tres tecnologías en las que estamos trabajando son pirólisis, liquefacción hidrotermal y fermentación de gases. Fermentación de CO2 en bioreactores con microorganismos y fermentación de gas de síntesis. Además, hemos implantado un laboratorio nuevo con 11 personas, una plantilla de 11 personas, dedicado a mejora genética de microorganismos, que serán aplicados esos microorganismos en la producción de los biocombustibles. Aquí tenéis un esquema completo del proyecto con las tres tecnologías, bases, liquefacción, pirólisis, gasificación y la cuarta, que es la fermentación del gas de síntesis. Estamos trabajando desde escala, hemos empezado trabajando en escala laboratorio, pero estamos realizando ya prototipos y pilotos de diferentes escalas. En liquefacción hidrotermal llegaremos a alimentaciones de eslare de 100 litros hora, estamos hablando de un TRL 6. En pirólisis hemos modificado una planta de gasificación de 2 megas que teníamos para poder trabajar en modo pirólisis. Ahora mismo está haciendo la puesta en marcha. Entonces, podemos trabajar en una escala de 450 kilos hora, para que usted pueda darse una escala bastante relevante. En gasificación ya teníamos disponible la planta también, trabajando en esa misma escala. Y en la parte de fermentación de gases, bueno, pues ya tenemos en marcha un prototipo de 10 litros, un fermentador de 10 litros a presión. Y, bueno, pues a final de junio recibiremos ya un equipo 10 veces, una escala 10 veces superior de 100 litros. Estamos, el proceso incluye, en el caso de liquefacción hidrotermal se produce un biocrudo, en el caso de pirólisis un bio-oil. Y, en caso de fermentación de gases, estamos buscando productos de cadena media, ácidos grasos y alcoholes grasos y aceites microbianos. Todos esos productos, posteriormente, necesitan una transformación con procesos de hidrotratamiento, con hidrógeno, en una biorefinería o en una refinería de petróleo. Y, por otra vía, tenemos cuando la materia prima es CO2, necesitamos hidrógeno renovable para su transformación en las mismas tipologías de productos, tanto biometano como productos de cadena media. Como comento, es un proyecto bastante complejo y ambicioso, que incluye implantación de infraestructuras y los propios proyectos de desarrollo finalizarán en noviembre del 2024. ¿Qué estamos buscando en colaboraciones? Primero, estamos buscando tecnologías de micronización de biomasa húmeda, sin necesidad de secado, para llegar a tamaños de particulares inferiores a 500 micras. Es una de las necesidades que tenemos para una de las tecnologías. Y, por otro lado, estamos buscando colaboraciones en la parte de upgrading por hidrotratamiento, tanto del biocrudo generado en la liquefacción hidrotermal, como del bio-oil generado en la pirólisis. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta me tenéis. Gracias. 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 Gracias.